...talariño para recibir a nuestra Presidenta Constitucional de la República, Tina Moroante. Damos inicio al acto protocolar de la ceremonia de inicio de operación plena de la nueva refinería Talara. Señor Ministro de Energía y Minas, señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señores congresistas de la República, señor Presidente del Directorio de Petro Perú, señor Alcalde Provincial de Talara, señores alcaldes distritales, apreciadas trabajadoras y trabajadores de Petro Perú, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Una jornada histórica nos convoca hoy en Talara, una jornada que abre el camino hacia la consolidación del potencial de nuestra patria en materia de energía e hidrocarburos. Hace 11 meses estuve aquí, en Piura, con ustedes, en la nueva refinería de Talara, para anunciar el inicio de la producción de combustibles limpios y amigables con el ambiente. Aquella vez, la refinería estaba en proceso de arranque, tras culminar su construcción como parte del proceso de modernización de Petro Perú. Hoy, hermanas y hermanos de Piura y de todo el Perú, este proceso ha culminado y podemos anunciar al Perú y al mundo, nueva y moderna refinería hoy se pone en marcha aquí en Talara y opera en toda su capacidad y esta es una realidad, no es una fantasía. Estamos ante una mega obra fundamental que fortalece nuestra seguridad energética, generando oportunidades de cara a la repotenciación del sector de hidrocarburos. La nueva refinería ya produce gasolinas, diésel, asfaltos, gas licuado de petróleo y otros productos, cumpliendo con altos estándares de calidad que garantiza su sostenibilidad con la población y el ambiente. Además, fortalece el suministro de combustible limpios para atender la demanda nacional y los requerimientos de las regiones del norte, centro, sur y oriente del país. Seguimos y seguiremos avanzando. Con la culminación de esta etapa, la refinería podrá procesar hasta 95 mil barriles de petróleo por día para abastecer a todo el Perú. En ese sentido, su funcionamiento contribuirá en la reducción de la importación de combustibles. Estaremos dependiendo cada vez menos de la importación y de ese juego de precios internacionales que ocasionaba muchas veces el paro de los transportistas. Al mismo tiempo, generará un valor estratégico para la industria de hidrocarburos en la selva norte y talara, porque procesará los crudos pesados de la selva que la anterior refinería no podía. De igual forma, estimulará la inversión petrolera, lo que incrementará el volumen de crudo que se transporta por el oleoducto norperuano. La nueva refinería cuenta con 16 unidades de proceso y 5 paquetes de unidades auxiliares y servicios complementarios, 2 muelles de carga líquida y 125 tanques de almacenamiento y un laboratorio acreditado que brinda resultados con validez internacional. Estamos ante una de las refinerías de conversión profunda más modernas de la costa sur del Pacífico y una de las nueve refinerías del mundo que cuenta con una unidad de tecnología Flexi-Coxin. Esto la convierte en una de las instalaciones de más alta calidad mundial, con capacidad para procesar los residuos de crudo y convertirlos en productos de alto valor, como gasolina, diésel, nafta y GLP. Adicionalmente, esta tecnología le permite generar el flexigás que utilizan los hornos y calderas, contribuyendo a un consumo de energía más eficiente y a la producción de combustibles limpios de alta calidad. Estas y otras tecnologías modernas convierten a la nueva refinería Talara en un verdadero motor de desarrollo que permitirá convocar a nuevas inversiones para desarrollar y fortalecer el subrector hidrocarburos. Seguimos poniendo en valor el potencial que tiene nuestro país en reservas de petróleo y gas natural. En ello, radica su importancia, su valor para Talara, para la región Piura y para todo el Perú. Lidero un gobierno de hechos y no de palabras. La nueva refinería Talara es un hecho para el presente y el futuro de los 33 millones de peruanas y peruanos. La implementación total de esta obra va de la mano con la repotenciación de Petro Perú y el fortalecimiento de sus recursos humanos y activos. A ello se suman las inversiones en la modernización y recuperación del oleoducto norperuano para restaurar el transporte de crudo desde la selva con la consiguiente reactivación de la producción petrolera. Esto se logrará de la mano con el pueblo organizado y las comunidades. Con ellas se avanzó en la construcción de consensos para recuperar la operatividad del lote 192 ya adjudicado a Petro Perú. Y el lote 8, cuya apuesta en valor permitirá convocar nuevas inversiones, generar canon y crear oportunidades de empleo y desarrollo para la población. Y con ellas seguiremos avanzando, porque mi gobierno está del lado de todas y todos ustedes, convocando más inversión responsable que respeta a la población y al medio ambiente a fin de obtener más canon, más regalías y fortalecer las oportunidades de desarrollo y crecimiento económico para las peruanas y para los peruanos. Las proyecciones son sumamente positivas si consideramos que la nueva refinería Talara ha dado beneficios al país incluso antes de entrar en funcionamiento. Aportó cerca de 6 mil 500 millones de soles en impuestos a la renta e IGB. generó 10 mil empleos directos y 20 mil empleos indirectos, dinamizando la economía local y regional. Y Petro Perú ha invertido más de 52 millones de soles en actividades de gestión social. En beneficio de nuestra querida Talara, como la construcción de un hospital modular, apoyo al personal médico y sanitario, la construcción de un nuevo local para el Colegio Emblemático Federico Villarreal y la capacitación a la población en actividades productivas. Esta obra supone también un mayor ingreso de nuevo conocimiento al país, a través de la transferencia tecnológica de prácticas y procedimientos avanzados en actividades de ingeniería y construcción. Que esta jornada histórica sea el primero de muchos hitos en materia de hidrocarburos y energía, hitos que demandan la unidad de todos para sacar adelante a nuestra querida patria. En unidad y con optimismo, el 2024 que está por comenzar, será mucho mejor para las peruanas y para los peruanos. Pero acá también quiero decir, ministro de Energía y Minas y presidente de Petro Perú. Históricamente Petro Perú ha estado revestido de temas de corrupción, situación que en esta gestión no se ve y no se tiene que ver. Estamos culminando el año 2023 y podemos decir a este gobierno con dignidad y con la moral en alto, no hay una sola carpeta que el Ministerio Público haya abierto a este gobierno por temas de corrupción. Y aquí yo quiero llamar e insto a usted, presidente de Petro Perú, a los funcionarios y a los trabajadores. Debemos de trabajar y cerrar esa brecha de la corrupción que tanto daño ha hecho a Petro Perú y tanto daño ha hecho al desarrollo de nuestra querida patria. Solo con las manos limpias podemos buscar el desarrollo de la patria con las manos manchadas. Solo mancharemos la dignidad del desarrollo de nuestra querida patria. ¡Viva Talara! ¡Viva! ¡Viva la región Piura! ¡Viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! ¡Feliz año desde Talara a todo el Perú! Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.